Bueno, ya estamos en la playa, miren, el río volvió a bajar, como ven, otra pronunciada bajante en el río Paraná, y bajó muchísimo, muchísimo, es increíble, volvió a bajar el río Paraná, voy a mostrarles un poco de cómo está la nueva bajante. Miren, miren cómo volvió a tomar bajante, no, impresionante, impresionante, miren el caño aquel, increíblemente volvió a tomar baja el río Paraná. Es impresionante cómo volvió a bajar. Y no, impresionante, sin navidad. Y no, impresionante, sin navidad. Gracias por ver el video.